Laboratorios Bagoy, la Sociedad Ecuatoriana de Bipolaridad, te traen importante información. El Día de la Salud Mental ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud el 10 de octubre, con el objetivo de hacer conciencia y divulgar sobre las enfermedades mentales, ya que la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan, y poder así abrir los ojos ante una realidad latente que puede afectarnos. Cuando hablamos de trastornos mentales, hacemos referencia al pensamiento humano y todas sus funciones, las cuales pueden verse afectadas por diferentes enfermedades que pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Es importante que sepamos que ninguno de nosotros es inmune a los trastornos mentales. En todo el mundo hay unos 400 millones de personas que sufren trastornos mentales, neurológicos u otro tipo de problemas relacionados con el abuso del alcohol y las drogas. Algunas de las enfermedades mentales más comunes son la esquizofrenia, el Alzheimer, la epilepsia, la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, que se lo describe como una afección mental, en la cual la persona tiene cambios marcados o extremos en el estado de ánimo. Los periodos de sentirse triste y deprimido pueden alternar con periodos de excitación y actividad intensa, o de sentirse malhumorado e irritable, entre otras enfermedades mentales. La misión de esta conmemoración no solo es combatir la estigmatización, es una ocasión para unir nuestros esfuerzos y movilizar a la población acerca de cuestiones relativas a la salud mental. También impulsar a que las personas afectadas reciban atención médica, tratamiento y apoyo. Es por eso que debemos ser más conscientes de que aquellos que padecen enfermedades mentales necesitan menos exclusión, menos discriminación y más ayuda para poder desarrollarse y vivir mejor. Este fue un mensaje de la Sociedad Ecuatoriana de Bipolaridad, Laboratorios Vagó y su línea neuropsiquiátrica.